Vamos en este momento a escuchar el tema, el comentario que nos trae nuestra compañera Carolina Medina. Muchísimas gracias muchachos y a toda la gente que ha estado con nosotros y a los maestros a votar este 13 de octubre. A propósito de esta fecha límite, tope, que ha anunciado el gobierno para la vacunación, para que todos los ciudadanos tengan la segunda, la primera y segunda dosis y las multas y todas las sanciones, restricciones que vienen con ya la finalización de estas fases o niveles de desescalada, lo que tiene que ver con las restricciones de parte del gobierno. Y en la etapa final, como se anunció en un principio, de culminar con los horarios del toque de queda y estas nuevas medidas. A las empresas, a la ciudadanía, la apertura de, o la, vamos a decir, la motivación para los centros, para la gente acuda a los centros de vacunación, las cantidades de personas que faltan en nuestro país. Estamos hablando de un porcentaje importante. Por ejemplo, el doctor nos ha brindado la información acá de que, por ejemplo, en nuestra provincia, estamos hablando de un sesenta y pico por ciento de gente que tiene la primera y segunda dosis. Cuando nosotros extrapolamos esto a las diferentes ciudades, estamos hablando de una cantidad importante de dominicanos que le falta la vacuna. Es un reto, es un desafío que tenemos como sociedad y esa responsabilidad individual. Y para el gobierno, por supuesto, porque a modo, si se quiere, de presión a la gente, le ha impuesto, le ha impuesto estas restricciones de usted no andar en las calles sin su tarjeta de vacunación. De usted, ok, no me quiero vacunar porque soy religioso, porque creo en las teorías conspirativas, porque no me da la gana por lo que usted quiera. No se vacune, ok, pero usted va a tener que andar con una, con un certificado de que usted no tiene la prueba, de que usted no tiene el COVID, o sea, con una prueba, con una prueba PCR. Y el dato que ofrecía el doctor acá de que no es de cualquier laboratorio, que es de laboratorios del Ministerio de Salud Pública, en este caso, en Guisa. Otra de las informaciones que nos brindaba el doctor es que ya no será gratis, no serán gratis las pruebas para esa gente que se le tiene tiempo pidiendo, solicitando que acuda a vacunarse. Señores, hablar de momentos o situaciones de pandemia en las que vive la República Dominicana y el mundo, hablar de los miles de millones de pesos que se han debido de gastar en preservar, en garantizar la salud de los ciudadanos. No estamos hablando de cualquier cosa, no estamos hablando de un ciudadano en particular, como el ejemplo que ponía mi compañero de que me accidenté. O sea, estamos hablando de un momento que vive, que vive el mundo, que estará en la historia, como nosotros recordamos hace ciento y veinte, ciento y veinte, ciento y veinte, ciento veinte y pico de años, de una peste, de una pandemia que se llevó millones y millones de gente, que es básicamente lo que está sucediendo ahora. Estamos en condiciones especiales, estamos en momentos especiales que vive la República Dominicana y el mundo. O sea, no se trata de un asunto personal, señores. Nosotros, desde el principio de esta bendita pandemia, el discurso ha sido el mismo. Hay una responsabilidad particular, hay una responsabilidad que nosotros tenemos como ciudadanos. Somos muy buenos en exigir derechos, somos muy buenos en pedir cosas, pero para cumplir con el deber, con ese rol, con ese compromiso que usted debe de asumir como ciudadano, en busca o en pro de la colectividad, en pro de que los recursos, los millones que deben de ir dirigidos a otros asuntos, a otros aspectos, habrá que invertirlo en usted, porque sencillamente usted es cristiano, usted es evangélico, usted es la que usted quiere, usted es ateo, usted no cree en la vacuna. No, yo no creo en nada de esto, pero si me enfermo, tienen que costearme los millones de pesos que a mí me conlleva estar en un centro de salud. Bien, hay que garantizarte la salud, sí. Pero ¿dónde está esa cuota de responsabilidad en un momento donde estamos hablando de que en tu país, de que en tu comunidad, de que en tu trabajo, de que en los centros educativos, de que en las iglesias, de que en los diferentes lugares donde se hace vida social, hay un nivel de contagio o hay una enfermedad que está ahí latente, que te puede infectar, que te puede dañar de manera directa y de que vas a conllevar un problema para el gobierno, que vas a conllevar un problema más a salud pública? O sea, pienso en mí porque es mi interés, soy yo particular, yo tengo mis derechos, la constitución me protege. Ahora, cuando pienso o cuando voy más allá de esos daños que yo puedo causar al gobierno, que puedo causar a la sociedad, de que esos aportes que pueden ir bien dirigidos a otro lado, habrá que invertirlo en mí, porque a mí me valió no vacunarme. Entonces, yo estoy total o plenamente de acuerdo en que se impongan restricciones para de alguna forma, si se quiere esforzar a que la gente vaya, de que la gente vaya y entienda que esto no es un relajo, o sea, que esto no es un asunto de que Carolina no quiso ponerse la vacuna, pero si me da el COVID tengo que internarme o tienen que estar en un intensivo, bien, gracias, ahí sí necesito la garantía de salud, porque es un derecho universal, porque el gobierno tiene que darme salud, bien, ok. Un dato que nos ofrecía aquel doctor, yo tenía la idea, pero no sabía específicamente qué conllevaba así en montos económicos, una persona que se infecta y que hay que someterlo a una sala de intensivos o a un UCI, hay que suministrarle, el nombre es un nombre un tanto complicado, lo quise anotar por acá, seis dosis de un medicamento llamado tusilisuoma, así más o menos fue que pude escribirlo rápido, pero esas dosis de ese medicamento que explicaba el doctor que hay que ponerle, ¿ustedes saben cuánto cuesta cada dosis de esas? 86 mil pesos. Pero se van a pagar con los impuestos de la gente. 86 mil pesos, estamos hablando de 6 doce. Si fuera el presidente que lo fuera a pagar. Entonces, porque como yo pagué impuestos de que compré una libra de arroz, yo no me voy a poner la vacuna y en mí hay que gastar millones de pesos, yo pagué su impuesto porque yo soy un irresponsable y no me quiero vacunar, pero hay que garantizarme la salud, tengo que garantizártela porque es un derecho universal, ok. Pero tu irresponsabilidad me está causando un problema, de que esos impuestos que como obligación tú debes de pagar porque por esos impuestos que tú pagas, tú tienes acceso a la educación, tienes acceso a la salud, pero no porque tú seas un irresponsable, tú tienes ese derecho. Tienes ese derecho porque son derechos universales, no porque tú quieras ir matándote en un motor, en un vehículo, no porque tú quieras ir matándote o causándole problemas a otro. O sea, donde empiezan mis derechos, donde terminan tus derechos empiezan los míos. O sea, porque yo pago impuestos que son invertidos en carretera, en seguridad, en vivienda, en educación, en salud, en infraestructura para tener movilidad, por ejemplo, para tener buenos edificios para las instituciones, para tener buenos centros educativos. O sea, todos los impuestos deben de ir dirigidos ahí. Ahora, cuando tenemos ciudadanos irresponsables o gente que entiende por lo que quiera entender, que no se quiere vacunar, tus impuestos deben de ir invertidos en ti. Pero en ti, ¿por qué? Porque no quisiste tener esa cuota de responsabilidad. Entonces, a eso es interesante y qué bueno que países como Italia, Estados Unidos, gente en Estados Unidos que está perdiendo su trabajo a nivel gubernamental y en empresas porque le están diciendo vacúnate porque tú me estás causando un problema. Ese dinero que yo debo de invertir en otros aspectos, tengo que invertirlo en ti. Entonces, cuando nosotros vemos la cosa de ese punto de vista y por otro lado vemos las sanciones o esas restricciones que está imponiendo el gobierno buscando disminuir y forzar a la gente a que se ponga su vacuna, una primera y una segunda dosis, donde nosotros sabemos que el impacto del virus pasa como una sencilla gripe. Y también otro dato es que esa carga viral de contagio se supone que disminuye a la hora de la vacunación. No evita que te contagies, pero ya cuando tú no tienes un virus tan potente, tan potente que está en las calles, que está con la gente y ha disminuido, porque eso es lo que hace la vacuna, se supone que la viralización del mismo debe de ser menor. Eso es lo que te dicen. Ahora, entonces, todos estos aspectos, sumándole a que el gobierno ha iniciado y que da hasta la fecha, ¿cómo estamos el lunes venidero? Creo que a 18. Si no me confundo, buscamos la fecha, 18. Hasta el lunes 18, usted tiene toda esta semana completita. Para usted razonar y entender que si usted no se pone la bendita vacuna, usted le causa un bendito problema al país. Que esos millones de pesos que deberían de ir invertido en otras cosas, tienen que invertirse en ti cuando caes en sala de UCI, en los diferentes hospitales que están dando servicio de COVID. Ah, pero no quiero que se me imponga ningún tipo de sanción, no quiero que a mi establecimiento, a mi establecimiento, yo no ponga ningún tipo de control de decirle a la gente, usted se vacunó, usted cumplió con su rol ciudadano, con su responsabilidad ciudadana para que no me genere un problema a mí, porque voy a tener una multa entre 3 y 10 salarios mínimos. O sea, no hay una cantidad, como decía el doctor, de supervisores para estar en todos los puntos, pero van a llegar o pueden estar en alguno u otro negocio, aquí a nivel de la provincia, que es el caso que nos compete, donde usted va a poder tener posiblemente problemas. Si sus empleados no están vacunados, usted va a tener problemas. Entonces, ante todo esto, lo que quiero plantear es un poquito de entendimiento, de razón a la gente. Por ejemplo, alguien me escribía, bueno, por ejemplo, allá va a ir o va a dejar de pagar un 50% de los afiliados. Digo yo, pero mejor aún, vamos a hacer que ese 50% de los afiliados sencillamente se vacune. O sea, no sé por qué hay que hablar tanto. Desde el gobierno y uno, quienes tenemos esta línea de mensaje en torno a la vacunación, en torno al COVID, no sé por qué hay que hablar tanto con la gente, cuando sencillamente es un problema para salvaguardar tu salud. Y es como yo digo, no, el que no se quiera vacunar, que se muera. Ah, pero no es que usted se muera y se desaparece en el aire, o en una loma por allá, o no le cause problema a nadie. El asunto es que si tú te enfermas de COVID, si tú tienes un accidente por andar borracho bebiendo, tú le causas al Estado, como tenemos nosotros en la República Dominicana, uno de los más altos índices en accidentes de tránsito. Ustedes saben el gasto que se desvía a accidentados y gente desbaratada en los hospitales traumatológicos. Ah, no, porque yo pago impuestos, yo andaba bebiendo y hay que atenderme. Ah, pero muy bonito. Entonces es una irresponsabilidad grandísima del ciudadano que entienda que yo pagué impuestos, y no es a ti, Gergit. No, 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 claro. Como tú dijiste ese mensaje. O sea, de la gente que porque yo pago impuestos, o porque yo soy un ciudadano que trabajo, o porque yo estudio, yo tengo la posibilidad, amado, tú tienes estudiante, y como yo soy estudiante, yo pago impuestos, yo tengo todo el derecho de ir a perder tiempo a una universidad, a ser un mal estudiante, a no permitirle la oportunidad a otro estudiante, que quizás no cabe en esa sección, porque yo soy un irresponsable, pero yo tengo derecho a estudiar, a ir a hacer perder el tiempo al maestro, y yo como ciudadana. Hay una llamada. Entonces ahí cierro, vamos a ir. Perdón tuyo, Carolina. Vamos a ver. Hay una llamada. Dame. Adelante, buenos días. Saludos, buenos días. Discúlpame, Carolina, que te interrumpan. No, no, no. Tuve yo el comentario, que excelente comentario. No, no, adelante, amor. ¿Quién nos habla? De verdad, una chica tan bella como Carolina no merece que le interrumpan, pero mi comentario va a eso. Que se puede interrumpir o no permitir, será la respuesta. Los lugares que no tengan que ver con la salud. La salud tiene que estar abierta a todo el mundo, con vacunas y sin vacunas. Pero todo lo demás hay que mostrar su vacuna, es lo que yo entiendo. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Nada, cerrar diciendo, Amado. No, indiscutiblemente habrá que darle salud. El problema aquí es que tú le estás causando un problema, un gasto enorme al Estado, al gobierno y un problema a la sociedad. Cierro diciendo, si fueras que, ok, no me quiero vacunar porque soy cristiano, soy esto, soy antivacuna, no creo en la vacuna, es un experimento. Todas estas teorías y planteamientos, ok, esa es su razón. Usted tiene derecho a tener su razón. Ahora, cuando tú causas un problema a terceros, cuando el interés particular nunca, o sea, el interés particular nunca debe de estar por el interés del general. Cierro. 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 Si hubiéramos sido más responsables hace tiempo, que en nuestro país y en muchos países del mundo, no estuviéramos hablando de este COVID. Porque mientras hay otros teteando, hay otros que estamos en la casa cuidándonos, mientras hay otros que estamos vacunados, hay otros que andan por el mundo porque no les importa nada. Bien. Gracias, Carolina.